y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos la semana con temperatura máxima de 29 a 30 grados centígrados. Un cielo medio nublado predominando en el transcurso de esta tarde, como ya le comentaba en el avance, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente, son un 25 en un 30 por ciento, la humedad en el ambiente de 56 y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido, ambiente bochornoso también porque hay pronóstico de lluvia, esto en un 40 por ciento, la humedad relativa en 70 y un cielo mayormente nublado predominando. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, para García, Santa Catarina, máximas de 29 a 30 grados centígrados, también para San Pedro, una mínima de 22, un cielo parcialmente nublado predominando también para Santiago, la temperatura máxima llegando hasta 30 grados centígrados para Juárez, para Apodaca, 31 alcanzando para el municipio de Pestería, con mínima de 21 a 22 grados centígrados, para Guadalupe la temperatura máxima llegando casi a los 30 grados centígrados con mínima de 21 sin descartarse el pronóstico de precipitación y para Cadereyta la temperatura máxima de 31 con mínima de 22 y un cielo parcialmente nublado predominando. Le comento, para este lunes el índice de radiación solar se encuentra moderado, esto en nivel 4, de igual manera es muy importante mantenernos bien hidratados, si su salida es de 12 a 4 de la tarde, no exponerse tanto al sol, sino cargar con algún bloqueador solar. Para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura de 19 a 20 grados centígrados, se activa el pronóstico de precipitación, esto posiblemente acompañado con descargas eléctricas para que lo vaya considerando a la hora de salir de casa, extreme precauciones, con temperatura máxima de 30 grados centígrados, para el día miércoles cielo medio nublado, con temperatura máxima alcanzando 33 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se encuentra activo, es bastante bajo, pero no se descarta nuevamente en algunas zonas del área metropolitana, se puede presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes, con mínima de 20 a 21 grados centígrados, así va a continuar para el día jueves, con máxima de 33, mínima de 21 grados centígrados, y va a continuar el ambiente caluroso también para el día viernes, el pronóstico de lluvia incrementa, es con un 30%, la temperatura por la tarde de 33, con mínima de 21 a 22 grados centígrados, ya para el día sábado se mantiene activo el pronóstico de precipitación, en un 25%, la temperatura máxima de 33, con mínima de 20 grados centígrados. Le comento en información nacional, el sistema frontal número 43 de la temporada, se está desplazando por todo el noreste de la república mexicana, esto mismo viene ligado con un canal de baja presión, que esto va a estar generando la probabilidad de precipitaciones para esta jornada y los próximos días, y también rachas de vientos superiores a los 50, a los 60 kilómetros por hora, y con este frente frío no se descarta también la posible caída de granizo, así que a extremar precauciones. En Tijuana un cielo completamente soleado con temperatura máxima de 23, una mínima de 11 grados centígrados, también para Chihuahua 33 con 11 grados, ambiente algo fresco en el transcurso de esta noche, para Mazatlán cielo parcialmente nublado, 26 con 21 grados, para Guadalajara cielo totalmente despejado, temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, con mínima de 16 para el municipio de Celaya, ambiente agradable, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 16 grados centígrados, pero por la tarde la máxima se estima que esté alcanzando los 32 grados centígrados, para Acapulco cielo parcialmente nublado, también para todo el sur y para el sureste de la república mexicana, se va a estar desplazando un canal de baja presión, que esto mismo también para las próximas horas, próximos días, va a estar generando posibilidad de precipitaciones con temperaturas máximas de 31 a 37 grados centígrados, para Tuxla Gutiérrez, ambiente bien caluroso, mínimas de 21 a 23 grados centígrados, para Reynosa, para Torreón, las máximas van a continuar superando los 30 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, y para el territorio tejano, para el paso cielo despejado, 32 con 11 grados, y para Macal en la temperatura máxima, superando los 30 grados centígrados, con mínima de 22 a 23 grados celsius. Ya por último, le informo que para esta jornada de lunes, la salida del sol a las 7 con 15 horas, y la puesta a las 20 con 6 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes.